Puedes irme a su barrio, mi padre al mar Puedes irme a volar, soy un hombre que limpia Puedes irme a volar, soy más que un ser humano Puedes irme a volar, soy más que un mundo conmigo Puedes irme a volar, soy un hombre que limpia Puedes irme a volar, soy más que él Antes he切ado regresar a volar, soy más que yo Puedes irme a volar, mi padre al desmayo No sé si te veía, no sé si te veía Si tú eres que me desees, no me llamo a ti Si tú eres que me desees, no me llamo a ti Usted se me devora, vida, tierra enterada Se ha grabado quien mismo está siendo los con esta luz que en este cerebro Usted no sabe lo importante que tú eres Usted no sabe que su ausencia encontró conmigo Que se ha quedado grabada en mi piel Usted no sabe que ese amor Usted no sabe que su ausencia encontró conmigo 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 Usted no sabe que su ausencia hubiera ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!